Pues bueno chavales estamos aquí ya y bueno voy a explicaros cómo se consigue el easterneb como ya os dije en el vídeo de ayer pues lo voy a hacer en tres pasos, bueno en tres pasos, en tres vídeos digámosle y bueno ahora os voy a empezar a explicar cómo se consiguen los discos y todo y bueno ahora ahora nos metemos y bueno aquí vamos a conseguir primeramente lo que es el megáfono y el disco negro, el megáfono siempre está aquí por esta zona por las catacumbas donde está el pack a punch y el disco negro estará siempre también por aquí por esta zona donde está el pack a punch, puede ser que esté en la carretera que habéis visto que la hemos cogido o por alrededor de las catacumbas y bueno una vez ya tengamos estas dos cosas las dos piezas musicales vamos a venir aquí como estáis viendo ahora y lo vamos a colocar encima de esa mesa de carácter digamos que bueno es una mesa y se abrirá como una compuerta que bueno se llevará debajo del todo y bueno eso lo usaremos más adelante. El disco amarillo lo encontraremos siempre por la zona del stamina puede estar aquí arriba o por debajo de las catacumbas, ahora vamos a buscar las piezas amarillas que son para el bastón amarillo que como podéis comprobar se cogen cada una está en un gigante aquí ves que entramos la primer gigante cogemos la pieza aquí vemos que vamos a entrar al segundo gigante y vamos a coger también la pieza para entrar al gigante tenéis que disparar en la planta del pie que veis que tiene como una compuerta y de luces que las iluminan y entonces antes de que vaya a pisar tenéis que disparar y os podéis meter depende del gigante puede cambiar esto así que tenerlo bastante en cuenta ahora vamos a ir a por el meteorito que bueno el meteorito del bastón amarillo estará siempre en las catacumbas de titán vamos a llamarle catacumbas a los sitios estos donde se encuentran los meteoritos y estos sitios ya que bueno será mucho más fácil tenéis que coger el megáfono y tenéis que colocar aquí en esta mesa que vais a ver entonces se os construirá como una puerta de de piedrecitas de piedras que habían alrededor de la mesa y podéis entrar directamente a las catacumbas como vais a poder comprobar ahora entramos a la catacumba y podéis coger justo delante se os mostrará un meteorito amarillo aquí no se ve mucho porque bueno es en el modo cine y no se puede apreciar bien ahora vamos a construir el bastón amarillo que está debajo del todo del sitio donde las excavaciones donde están las cuatro estatuas de los personajes construimos el bastón y ahora vamos a enseñar cómo se mejora el bastón tendréis que volver aquí a las catacumbas y tendréis que poner exactamente con el bastón de viento que bueno es este el bastón amarillo como lo vais a ver ahora como lo dejamos nosotros vamos a tener que mover esto disparando con el viento y lo tenéis que dejar exactamente como lo estamos dejando ahora nosotros explicamos el primer acertijo que se hace para mejorar el bastón y bueno se tiene que hacer un acertijo en el inframundo y otro acertijo en la tierra en el mundo real y bueno vais a comprobar que ahora le da un par de tiritos más y ya se gira y nos dice que está que está correcto ahora vamos a hacer el acertijo que está en la tierra que bueno tendremos que disparar con el bastón de viento a unas chimeneas que sueltan humo negro y bueno el humo negro cambiará de dirección estas son las tres localizaciones que vais que vais a ver en titán en stamina y por último al lado de la iglesia es bastante sencillo de hacer la verdad no no tiene no tiene mucho misterio y después ahora vamos a hacer el siguiente bastón este bastón que vamos a hacer ahora va a ser el bastón de hielo aquí encontramos el disco por esta zona siempre vamos a encontrar el disco de hielo y las piezas del bastón de hielo se encuentran excavando las vais a encontrar excavando pero solamente cuando esté nevando con la pala así que bueno no os dejo las localizaciones ya que bueno van cambiando depende de la partida vosotros excaváis y ya está ahora vamos a recoger el meteorito el meteorito de hielo vamos a colocar el megáfono en las catacumbas de una parte de detrás de la iglesia como podéis comprobar bajamos por este lugar que habéis visto hace momento y entramos dentro al entrar dentro sólo tenemos que avanzar en línea recta y cogemos el meteorito que lo tendremos aquí delante y ahora iremos a construir nuestro bastón de hielo bastón azul y vamos a mejorarlo para mejorar es igual tenemos que hacer el mismo procedimiento que antes dos dos acertijos diferentes uno en las catacumbas y otro en la tierra en el mundo real entre las catacumbas no os lo puedo explicar exactamente cómo es pero tenéis que ir girando estas digamos piedrecitas mirando otra otro símbolo que os saldrá por atrás tendréis que averiguar cuál cuál es el correo cuál es el correcto y tendréis que ir disparando si acertáis se resetearán y se girarán otra vez todas así que bueno os recomiendo que os aprendáis de memoria el dibujito que saldrá por atrás y cuál es el de la piedra porque así lo tendréis bastante fácil no tiene más misterio es fácil de entender como podéis ver estaba yo aquí mirando el dibujito y disparando para resolver el acertijo ahora cuando acabe de resolver este acertijo vamos a ir al acertijo del mundo del mundo real que también es bastante fácil digamos que el más difícil es el de fuego es el más difícil de los tres ahora vamos a resolver el acertijo de del mundo real que bueno ahora acabáis de ver cómo se destruía una tumba de hielo lo que tendremos que hacer será encontrar unas tumbas que estarán chorreando agua y con el bastón de hielo las tendremos que disparar después una persona que tenga un arma con balas las tendrá que romper como podéis ver aquí se ven las tumbas son así hay una en titán otra aquí y otra donde hace el descanso el tanque no se ve que se congele pero porque es en el modo cine os pido perdón pero bueno como podéis ver se congela y uno que tenga un arma con balas normal normales no vale una mark 2 ni una ray gun ni una mouser mejorada tiene que ser una bala con armas normales la tendrá que romper habéis visto esas dos localizaciones y ahora vamos a ver la última localización que está estará en la parte de donde descansa el tanque que bueno cuando encendéis el tanque siempre hace una parada para reponerse para reponer el motor y bueno está aquí justo donde estáis viendo ahora donde vais a ver ahora que es donde descansa el tanque y la tumba de hielo estará ahí arriba justamente la tendréis que disparar con el bastón de hielo y después como os he dicho una persona con arma normal la tendrá que romper ahora vamos a resolver bueno a buscar las piezas de digamos el bastón morado como vais a poder ver el disco del bastón morado está siempre por aquí o por las catacumbas de titán o rodeando al titán entonces las tres piezas serán necesarias el tanque para poder cogerlas aquí veis la primera fijaros bien por donde vamos andando con el tanque para que podáis verlo una está justo saliendo de titán el otro aquí cuando aquí como estáis viendo antes de llegar a la iglesia y para finalizar es la última está justo al lado al lado al lado de las catacumbas ahí dentro podéis ver dónde estaba el pachón y todo eso y bueno aquí vamos a ir a coger ahora el meteorito como podéis ver si se coge a través de las catacumbas de de stamina el meteorito morado como el meteorito morado es el bastón que nos da la capacidad de lanzar rayos eléctricos y bueno como vais a poder comprobar ahora entramos por aquí colocamos siempre el megáfono el megáfono siempre lo tenemos que coger cuando bueno que volver a coger cuando tengamos un meteorito agarrado y bueno aquí vemos que nos teletransportamos cogemos el meteorito y nos vamos ahora mismo a construirlo como podéis ver tenemos que bajar por aquí para quien no sepa dónde es es justamente al lado del pack a punch bajamos por aquí se nos abrirá este caminito que ya bueno que ya habríamos abierto anteriormente bajamos por aquí por esta zona y aquí es donde están los cuatro personajes o las cuatro estatus de los personajes y donde podemos construir los meteoritos bueno los meteoritos los bastones perdón aquí construimos siempre el primer bastón y esto es muy fácil siempre tenéis que hacer la misma combinación os dejaré en la descripción también el número de esta combinación si me acuerdo son como una serie de tres tenéis que poner siempre lo mismo como podéis haber visto es como digamos un piano ahora habéis visto una secuencia que hemos disparado con el bastón ahora veis esta otra secuencia tenéis que poner exactamente lo mismo y ahora el sonido se quitará os hará como se quitará y aquí esta es la última secuencia y así se hace y ahora vamos a averiguar cómo se consigue resolver el acertijo del mundo real con el bastón el bastón morado como podéis ver saldrán como unos paneles que sueltan electricidad en el modo cine no lo veis pero son unos paneles que sueltan electricidad y bueno tendréis que girar hasta que los paneles se apaguen bueno que hasta que la electricidad se apague y bueno os voy a dejar unas imágenes de todos los paneles que haya que se encienden aleatoriamente y les puede decir con exactitud con exactitud como es aquí veis este panel es justamente debajo donde está el pachón otro panel lo podéis encontrar justamente debajo de la de la iglesia detrás de donde se encuentra el tanque otro está justamente encima de la iglesia que bueno es la planta de la iglesia otro panel perdón por la oscuridad otro otro panel lo puedes encontrar aquí justamente al lado de titán digamosle justamente al lado de las catacumbas encontráis este panel este panel lo encontráis en la sala del principio estará en la sala del principio este panel lo encontráis en la sala de donde donde recogimos en la última la última lápida y este es el que está donde se activa un método de la canción justamente justamente antes de entrar a un manchal que es a la izquierda que es cierto de no manchal bueno ahora vamos a averiguar cómo construir el bastón de fuego aquí vamos a recoger el meteorito rojo aquí está siempre está por esta zona por la zona de la iglesia puede estar aquí arriba o debajo donde está el tanque la primera pieza la vamos a conseguir matando a un panzer zombi como veis matamos a un panzer zombi y nos la suelta ahí la siguiente pieza la vais a poder encontrar en este avión digamos un avión que vuela por el cielo que es de color rojo pues lo tenéis que disparar y el avión se destruirá y la pieza bajará hacia abajo bueno siempre irá hacia el mismo sitio la pieza sólo tenéis que fijaros donde os enfoco yo la recogéis ahí y la última pieza se recogerá cuando hagamos el generador 6 veis que se abre ese baúl y ahí tenemos la pieza ahora vamos a explicar cómo resuelve el acertijo bueno no el acertijo no perdón aún vamos a buscar el meteorito de 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 color rojo que bueno está entrando por las catacumbas que hay al lado de donde la primera sala podéis comprobar estamos aquí entrando ponéis aquí el megáfono y vamos a entrar perdón si me veis un poco distraído y tales que son bastantes pasos y es bastante difícil de explicarlo bien todo como podéis ver se abre la compuerta tal entramos dentro de la compuerta roja el transportador rojo este y aquí delante estará la pieza de color rojo que la vamos a coger ahora vamos a explicar bueno ahora veréis dónde construyó el el bastón rojo que se construye como en los demás y ahora sí ahora vamos a enseñar cómo resolver los acertijos los acertijos del bastón rojo son los que más nos costaron de averiguar pero bueno aquí vais a ver que primero de todo tenemos que ir a la zona roja del inframundo y matar zombies con el bastón rojo y bueno se iluminarán a la derecha hay como unos tiestos se tendrán que iluminar todos todos de color rojo cuando estén todos iluminados de color rojo será que ya habremos finalizado el paso y ahora os dejaré un vídeo en la descripción del siguiente paso cómo resolver acertijo de la tierra os dejaré el vídeo de la descripción porque el acertijo la verdad es bastante complicado de resolver y no siempre del mismo cambian todas las partidas así que bueno os dejaré el vídeo en la descripción y ahora vamos a ver cómo cómo se mejoran es decir lo que tenemos que hacer para mejorar los bastones ahora aquí debajo del todo nos habrán salido como unas orbes de cada de cada color es decir una orbe de color azul una orbe morada una orbe amarilla y una orbe roja y lo que tendremos que hacer será alinear todos los los paneles estos que giran de de un mismo color por ejemplo yo ahora lo estoy haciendo el color de color azul que es el bastón de hielo los estoy alineando todos de color azul cuando los tenga todos alineados de color azul tendremos que disparar a la orbe que estará en el centro en el centro ahora lo vais a ver cuando acabe de alinear todo esto y esto lo que nos hará nos dará la bueno después podremos ir a mejorar nuestros bastones que bueno para mejorarlos tendremos que ir debajo donde el inframundo colocar nuestro bastón en el sitio correspondiente el de hielo en el sitio azul y así en todos y matar zombies alrededor de esos de esos bastones para que se mejoren y una vez ya hayamos matado los zombies suficientes nos lo pondrá arriba a la izquierda el laúd y nos dirá bien que nos han que nos han mejorado el bastón y ya tendremos el bastón mejorado y bueno ahora como estáis viendo veis que disparó la orbe azul sale volando y tal y ahora vais a ver pues eso que os explicaba como entramos al inframundo metemos el bastón porque nos dejará meter el bastón ahora metemos el bastón y matamos zombies hasta que nos deje coger el bastón otra vez esto ha sido todo chavales esto ha sido la primera parte nos vemos mañana con la segunda parte adiós y